Está filmando un poquito la montaña con las cascadas artificiales, montaña artificial también realmente los submarinos para este lado un parque entre los cochecitos de los bebés las gaviotas falsas esas que son miñeco moviéndose el malo para el otro ahí arriba pasa el monoriel esta montaña está muy buena pero es más que nada para el verano porque salpica agua eso y ya está refrescando esta hora de la tarde que son las 4 y 35 de la tarde, ya entré un ratito y ya va a quedar de noche porque estamos en pleno día, no? acá hay cafetería y hamburgueserías digamos, por así decirlo así les mostré un poquitito como es esta parte de Disney aquí en Anaheim, California hoy 23 de diciembre, los del 17 acá estamos en la estación Tumar-Holanda tierra almayana, la tierra del futuro que hubocía el barco de Villara con las tablas aunque va a ser algún muy muy caro jamás